Vamos a mirar Hebreos capítulo 11, versículo 1 Y dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve La nueva traducción viviente dice la fe demuestra la realidad de lo que esperamos Es la evidencia de las cosas que no podemos ver Una vez más, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos Es la evidencia de las cosas que no podemos ver Esto no lo entiende cualquiera hermano Esto solamente lo entiende aquel que está conectado en el espíritu La Biblia Dios habla hoy, dice tener fe Es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera Es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos Quiero predicar acerca de la fe Escucha esto, la fe no niega la realidad que vivimos Pero si pone a Dios por encima de ella Escucha esto, la fe no niega la realidad que vivimos Pero si pone a Dios por encima de la realidad Porque también hay que ser realistas De que en veces pasamos situaciones difíciles hermano Y quiero traer este tema Ya que constantemente estamos pasando momentos difíciles hermano Donde nuestra fe es probada Constantemente estamos pasando momentos difíciles Y necesitamos la fe y la confianza en Dios Ya que Él es el único que nos puede ayudar en estas situaciones Por eso el apóstol Pedro dijo Señor a quien iremos Si solamente tú tienes palabras de vida eterna Señor a quien iremos Si solamente tú tienes la provisión de lo que yo necesito La respuesta El milagro Si solamente tú tienes Señor Lo que yo necesito Por eso a quien más iremos A nadie más hermano No queda nada más que refugiarnos en Dios Confiar en Dios Esperar en Dios Y vamos a ver la mano de Dios En nuestras vidas Yo no sé lo que usted está pasando hermano Pero yo estaba meditando Y Dios me decía Mi corazón habla siervo acerca De que la fe no niega la realidad que están viviendo Pero si me pone a mí Cuando me conocen por encima de ella Y cuando me ponen a mí por encima De la realidad Entonces es donde yo me voy a manifestar A favor de aquellos que están confiando en mí Que están dependiendo de mí Que están esperando en mí Diles que yo voy a hacer el milagro Yo me voy a glorificar Siempre y cuando Me pongan por encima de la realidad Que están viviendo Para que entonces Dios sea glorificado Exaltado En medio de nosotros Escuche esto hermano No existe ninguna manera De que Dios se pueda agradar de nosotros Si no tenemos fe en él Si no tenemos fe en él Que tremendo No existe ninguna manera De que él pueda agradarse de nosotros Si no tenemos fe en él Porque sin fe es imposible Agradar a Dios hermano Y tampoco existe la mínima posibilidad De tener una relación personal con Dios Sin fe Y difícilmente Veremos el poder de Dios manifestado En nosotros Si no hay fe De por medio Mi hermano Y si no hay fe En nosotros Entonces quiero traer este tema Porque Dios me decía El pueblo mío La iglesia A un Cristo lo habló En el mundo tendrán aflicciones Pero confíe en en mí Porque yo he vencido Al mundo Jesucristo dijo En Juan capítulo 14 Creen en Dios También crean en mí La palabra nos habla En segunda de crónicas 20-20 Y dice que confiemos En Jehová vuestro Dios ¿Y qué pasa? Estaremos seguros Otra interpretación dice Confiemos en Jehová vuestro Dios Y tendremos Éxito Tendremos éxito Y Dios me decía El pueblo mío Constantemente Pasa por momentos difíciles Donde Ahí es donde ellos necesitan La fe La confianza En mí Dios me decía Y Dios me decía No pueden venir a mí Con un corazón dudoso Tenemos que creer Que los milagros Y el poder de Dios Existe Mi hermano Escucha esto Tenemos que creer O tienes que creer Que los milagros Y el poder de Dios Existe Están vigentes Hasta el día de hoy Mi hermano Y tú lo tienes que Mirar Experimentar Tú lo tienes que ver Con tus propios ojos Hermano Que si tú pones a Dios Por encima de la situación Que te está pasando Tú vas a mirar Los milagros de Dios Y el poder existente De Dios En tu vida Habrá alguien Que cree esta palabra Habrá alguien Que diga Es que la realidad La que estoy pasando Es una realidad triste Es una situación Realmente fuera de mi alcance Hay un Es un problema serio Pues Dios te dice Si tú me pones Por encima Ay tabasaba Ya sentí la presencia De Dios Pues Dios te dice Si tú me pones Por encima De la realidad De la circunstancia Yo voy a enderezar Lo que estaba torcido Yo voy a traer paz Donde había turbaciones Yo voy a traer provision Donde no había nada Yo voy a traer abundancia Donde había escasez Porque Dios Es el todo Para nosotros Y cuando confiamos en Él Él se glorifica Él hace milagros Él hace maravillas Él hace señales Él hace cosas grandes En medio de su pueblo ¿Cuánto realmente Vamos a poner a Dios Por encima De la realidad Que estamos pasando? Porque la fe My God Tengo ganas de predicar Porque la fe Es la que nos lleva A ver La gloria El poder La provisión Los milagros Y lo prometido De Dios En nuestras vidas Oh my God Alguien que me diga Pastor Lo puede repetir Por favor Porque la fe Es la que nos lleva A ver La gloria De Dios Su poder Su provisión Los milagros Y lo prometido De Dios En nuestras vidas Cuando Lázaro Estaba muerto En Juan capítulo 11 Jesús dijo Donde lo pusieron En tal lugar Quiten la piedra Pero Marta dijo Señor Lle de ya Porque es de cuatro días Lle de ya Señor Y Jesús dijo No te he dicho Que si crees Dios me decía Ahí está No pueden venir a mí Con un corazón Dudoso Esperando que yo Haga milagros Cuando ustedes No están creyendo En su corazón Señor Pero esta situación Señor ya Está fuera De mis manos Ponle las manos De Dios Lo que está Fuera de tu alcance Ponlo en las manos De Dios Oh my God Lo que se salió De tus manos Ponlo en las manos De Dios Porque Porque le dijo No te he dicho Que si crees Verás la gloria De Dios Porque Porque la fe Es lo que nos lleva A ver su gloria Su poder Su provisión Hermano Los milagros El poder existente De Dios Hermano Y lo prometido De Dios A cuantos Cuantos tenemos Promesas de Dios Yo tengo promesa De que yo y mi casa Serviremos al Señor Hermano Yo tengo promesa De que mi familia Servirá al Señor Yo tengo mucha promesa De parte de Dios Hermano Yo las estoy creyendo Firmemente Fielmente ¿Por qué? Porque tengo mi fe Puesta En el Dios Que no avergüenza En el Dios Que no falla En el Dios Que no decepciona En el Dios Que dice Yo soy Galardonador De aquellos Que me creen De aquellos Que me buscan La fe Es lo que nos conecta Con el poder De Dios Existente Escuchen Es que para esto Dios lo ha diseñado A usted Hermano Para esto Le decía Una persona Navarón Ya estoy listo Para esta campaña Del viernes Ay pastor Yo pensé Que usted Ya estaba cansado Iba a decir Ay hermano No hay mensaje Para esta noche No hermano Yo no soy Hermano Yo me he conectado Mi fe se ha conectado Con Dios Que estoy conectado Al poder De Dios Existente Y la fe Es la prueba Escucha esto Es la prueba La evidencia De lo que no se ve Esto a mi me vuela El cerebro Me vuela la tapa Del cerebro De que la fe Es la prueba Es la evidencia Como voy a probar Algo De lo cual No estoy mirando Como yo Voy a probar Algo Es decir Aquí está la evidencia De lo que no estoy mirando Eso es fe Eso es fe Es la prueba De lo que no Se ve Por eso mire hermano El diablo Que el Señor Lo reprenda Trata de entretenernos En las cosas Que se ven Para ignorar Las cosas Que no se ven Las cosas espirituales Y las cosas eternas Por eso Cuando yo miro Un cristiano Que se afana Digo Como el diablo Lo está entreteniendo Con las cosas Que se ven Para ignorar Las cosas Que no se ven Para mi Lo peor Que yo miro En un cristiano Es cuando Deja Las cosas Eternas Y las cambia Por las cosas Pasajeras Y temporales Pastor tengo que trabajar Ya miramos que Todo el mundo Tenemos que trabajar Hermano Trabajar No afanarse Hermano Y el diablo Trata de entretener En las cosas Que se ven Para ignorar Las cosas Que no se ven Las cosas espirituales Las cosas eternas Porque el diablo Sabe Dice Este tiene dones Tiene talentos Hay un depósito De Dios En el Un llamado Hay gracia Hay palabra De convencimiento Palabra De sabiduría Pero este lo voy A entretener En las cosas Que se ven En las cosas Pasajeras En las cosas Temporales Para que descuide Las cosas eternas Y lo voy a Mantener Produciendo dólares Y esos dólares Después se van a Convertir En dolores Y ya después Cuando pasan Los años Le diagnostican Una enfermedad Y dice Usted va A morir En dos años Y en dos años Quieren hacer Lo que nunca hicieron Para Dios En treinta años Pastor Pastor Yo casi Tengo setenta y cinco Y me dijeron Que me quedan Dos años más Pues si Pues ya Hay tiempo De nacer Y tiempo De morir Y porque lamentas Porque lloras Ay pastor Mi conciencia No me deja Tranquila Pastor Yo quiero hacer Algo para Dios Hermano Ya es muy tarde Ya es muy tarde Ignoraste Ignoraste El consejo El diablo Te entretuvo En las cosas Temporales Pasajeras En las cosas Que se ven Para que ignoraran Las cosas Que no Se ven El apóstol El apóstol Pablo Habla en segunda De Corintios Capítulo 4 Y dice Pues las cosas Que se ven Son que Pasajeras Pero las cosas Que no se ven Son Eternas Porque el reino De Jesucristo Es eterno Hermano Estamos trabajando Para un reino Inconmovible Un reino Eterno Mi hermano Yo ayer compartía De que cuando Alguien es salvo Hermano Cuando Cristo Levante a la iglesia Estaremos siete años Hermano En las bodas Del Cordero Pero después Que estemos Nosotros siete años En la presencia De Dios Aquí en la tierra Habrá tres años De paz Y después De inseguridad Aparentemente Donde entre el anticristo Y después viene Tres años De gran tribulación La cual Cristo dijo Nunca ha habido Ni habrá Desde que Dios Hizo al mundo Mi hermano Pero después De los siete años De estar en las bodas Del Cordero Yo les decía Ayer a los del discipulado Después Cristo Vendrá a la tierra A establecer El milenio Y gobernaremos Con Cristo Mil años Desde Jerusalén Él va a gobernar Todas las naciones De la tierra Y atará al diablo Por mil años Y se quedaban Con la boca abierta Le dije Esto está en la palabra Del Señor Y le decía Dijo alguien por ahí Para Dios El futuro Ya es historia Porque Dios es Dios Y Dios tiene todo el poder Para el hermano Hacer y deshacer Irse al pasado Irse al presente Hermano Irse al futuro Dios es Dios Y le decía Estamos trabajando Para un reino Eterno Para un reino Inconmovible El reino De nuestro Señor Jesucristo Es duradero Es eterno Es incorruptible Y Dios quiere Dios quiere Transportarte Del mundo físico Al mundo espiritual Dios me decía Quiero transportar A la iglesia Del mundo físico Al mundo espiritual Para que empiecen A manifestar Mi poder Los milagros Lo sobrenatural De Dios A través De nuestras vidas Hermano Hay gente Que no le gusta Escuchar esa palabra No he escuchado Pastores religiosos Que dicen Dios es un Dios Sobrenatural Esa palabra No es correcta Bueno Dios Es todopoderoso Dios es infinito Eterno Grande No hay nadie Semejante a Él Dice su palabra Pero a un Dios Es sobrenatural Que está por encima De lo creado Por eso hablábamos El domingo Que su poder Está por encima Del poder Diabólico Del diablo Porque es sobre Está encima Ay tabasama Y Dios por eso Quiere transportarte Del mundo espiritual Del mundo físico Al mundo espiritual Para que empieces A manifestar Este poder A través de tu vida Los milagros De Dios Las sanidades De Dios Hermano Los recursos De Dios Lo sobrenatural De Dios A través Por eso Por eso Quiere trasladarte Por eso Quiere trasladarte De ese mundo De afán De ese mundo De tinieblas De ese mundo Donde hay tantas circunstancias Al mundo espiritual Donde tú Todo el mundo Mira el problema Todo el mundo Mira la crisis Pero tú Mira la provisión Todo el mundo Mira el problema Pero tú Mira la solución Todo el mundo Mira la escasez Pero tú Mira la abundancia Porque Dios Ya te trasladó Del mundo Natural Del mundo físico Al mundo Espiritual Por eso Por eso Le urge Le urge Le urge Le urge A Dios Trasladarte Y que tú Le digas Señor Transportame Trasladame De un mundo Natural Al mundo espiritual Porque cuando tú Te transportas A este mundo A través De tu relación Personal con Dios De tu entrega De tu búsqueda De que te haces Uno con Dios Te unes En un mismo espíritu Te ligas A Dios Te entregas Hay una disciplina Una búsqueda Constante Con Dios Y hacia su palabra Dios te empieza A transicionar A trasladar Que llega un momento Donde todo el mundo Mira la muerte Pero tú miras La respuesta La vida de Dios Por eso Cuando los apóstoles Entraban A orar Por los que habían muerto Decían No está muerta Solamente duerme Y decían Decían En el nombre De Señor Jesucristo Levántate y anda Porque estos Fueron trasladados Hermano Apóstol Pablo dijo He peleado La buena batalla He acabado La carrera He guardado La fe Si hay un tema Del que siempre Se tiene que estar Predicando Constantemente Es la fe Y Dios me decía Métele fe Al pueblo Siempre Porque cada día Trae su mal Cada día Trae su mal Puede que hoy Este aquí Mañana Quien sabe Hermano Y ahí necesitamos La fe La confianza En Dios Sabiendo que Él es el único Que nos puede ayudar Entonces Que es fe Pastor Porque la fe No niega La realidad Que vivimos Pero si Está Si pone a Dios Por encima De ella Y aquí Nos habla En Hebreos Capítulo 11 Versículo 1 En otras palabras Yo lo resumí Que fe Es creer Pero creer En que Escucha esto Creer en Dios Y en su palabra Hoy escuchaba Una persona decir Pero es que yo No creo tanto En fulano Gracias a Dios No creo En fulano En sultano O en ti O en aquel Es que no creo Gracias a Dios Que mi confianza Yo dije Gloria a Dios Porque eso es fe Porque el hombre Hermano Por muy fiel Que sea Es hombre Y no se llama Perfecto Sino se llama Ser humano Y claro No vamos a usar Eso como excusa Para andar Con el ministerio De manguera Regándola Cada rato Hermano Sino que Debemos saber Que yo puedo Confiar en usted Que me dice Pastor Mañana yo paso Por usted Porque vamos A ir a los bautismos Paso por usted A las nueve y media Yo estoy creyendo Y me estoy alistando Aunque no lo miro Pero que usted va a pasar Por mi a las nueve y media De la mañana Pero confío en usted Pero hasta un cierto Límite Estamos aquí Confío en usted Pero hasta un cierto Límite Pero La fe Que nos habla La palabra del Señor La fe que habla En hebreos Capítulo 11 Versículo 1 Es creer Creer en que En Dios Y en su palabra Hermano Es la confianza Puesta En Dios Y en su Palabra Hermano Escuche esto Fe Es el firme Convencimiento Es un firme Convencimiento Hermano Es algo que se adueña De tu corazón Y es un firme Convencimiento Basado En lo que La Biblia Dice Acerca De Dios Que yo Creo Todo lo que La Biblia Dice Acerca De Dios Hermano Pastor Será que Dios Le dijo a Noé Que hiciera una arca Y Noé hizo Hizo una arca Tan grande Que metió Todo tipo De animales Todo tipo De O sea Cada pareja De animalitos Los metió Usted cree Si la Biblia Lo dice Yo lo creo Siervo A poco Usted cree Que Ese gran pez Se comió A un profeta A Jonás Y estuvo Tres días Y tres noches En el vientre De ese gran pez Y lo fue Y lo expulsó Donde Dios Lo quería Predicando A poco Si Usted cree Siervo Eso Mira Siervo Si la Biblia Dijera Que el profeta Se comió El gran pez De una mordida Yo lo creo Oh my God Si dijeron Y Jonás Abrió la boca Y se comió Ese gran pez De una mordida Y se lo pasó Como una pastilla Yo digo Wow My God Que maravillas Hace Dios Le digo Porque eso es fe Eso es fe Eso es fe El firme convencimiento Basado En lo que dice La Biblia Acerca de Dios Ay tabazama Y que dice La Biblia Pastor Acerca de Dios La Biblia dice Que Dios Hasta el día de hoy Es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Y que Él sigue Haciendo milagros Y que Él sigue Restaurando vidas Y que Él sigue Regenerando Y que Él sigue Dando vida A lo que estaba muerto Y que Dios sigue Proveyendo Y haciendo milagros Y libertando al cautivo Y cambiando a la prostituta Al drogadicto Y que Dios tiene El control de mi vida Y el control de mi familia Y que Dios tiene El control de mi vida A tal grado Que Él tiene Los cabellos de mi cabeza Contados Te imaginas eso Hasta Él sabe Los cabellos Que tienes en tu cabeza Él los tiene contados Uno por uno Y cuando uno cae Él dice Uno menos Y tiene una contabilidad Tan hermano Exacta De que Él sabe Quien tú eres Y Él tiene cuidado De ti Él tiene cuidado De mi Y es lo que yo creo Lo que la Biblia dice Acerca de Dios Y yo lo creo Firmemente Porque sea Dios verdadero Y todo hombre Mentiroso Se imagina Jesús dijo Vuestro Padre Celestial Tiene contados Los cabellos De vuestra cabeza Que tremendo Amado Pum Cayó uno Ya no son Un millón De cabellos Es uno menos Y sabe Cuantos piojitos Hay ahí metidos Pero para eso Vaya a la farmacia Y Límpiese ese La cabeza Mate Esa Plaga de piojos Que le van a chupar La sangre Después ya no va a poder Memorizarse Los versículos Entonces Fe Es una firmeza Es una firme Convicción Que produce Un pleno Conocimiento De la revelación O verdad De Dios Hermano Y mire como La palabra Tiene vida Hermano Por eso decía El joven Jason Lee la palabra Está bien Escuchar Predicadores Hermano Está bien Pero cuando usted Lee la palabra Como que Su espíritu Su corazón Se alimenta Se alimenta La Biblia Tiene vida Hebreos 4 12 Dice que la palabra De Dios Es viva Y eficaz Viva Y poderosa Y más cortante Que toda espada De dos filos Entonces usted La lee Y la Biblia Le imparte Confianza Dios le habla Y le da Una convicción Y más cuando Dios le da Una palabra Inspirada Una palabra Rema A su corazón Hay una firme Convicción Que produce Al escudriñar La palabra Al meditar La palabra Si estamos aquí De repente Usted anda Preocupado Por el día de mañana Y lee Juan Mateo Capítulo 6 Y Jesús dice Si vuestro Padre celestial Alimenta Las aves De los cielos Y no trabajan Ni siembran Ni cosechan Ni hacen nada A favor de Dios Y Él las alimenta Cuanto más No cuidará De vosotros Hombre de poca fe Esa palabra Trae paz Dios te habló Tengo cuidado De ti Si tengo cuidado De dos pájaros Mire hermano Usted nunca va a mirar Un pájaro Morirse de hambre Por una palabra Que el creador Le soltó a ellos Nunca mirará Un pájaro Morirse de hambre Lo atropellará Lo pisará Se caerá del nido Y se desnucó Y murió Pero jamás De hambre Morirá un pájaro Por eso estaban Dos pájaros Dos aves Hermano En un árbol Alto Miraban que el ser humano Iba para arriba Y para abajo Subía Bajaba Entraba Salía Y para un lado Para otro Afanado Con la lengua Salida Y le decía Y le decía una ave A la otra Mira el ser humano Para arriba Y para abajo Afanados Y turbados ¿Por qué siempre Andarán así? Le dijo la otra Oh Porque ellos No tienen un padre Celestial como nosotros Que los alimenta Cuando Dios Cuando Dios Es el creador De ellos O de ellas Las aves Y Dios Es nuestro padre Un pajarito Diciendo Estos están Como están Turbados Y afanados Y materializados Porque no tienen Un padre Celestial Entendámoslos No tienen En quien confiar En quien refugiarse En quien descansar No tienen Oh Que tremendo hermano Que tremendo Mi hermano Pero que lindo Cuando usted y yo Tenemos un firme Convencimiento Una fe Genuina en Dios Cuando creemos En Dios Y creemos A su palabra Y creemos Por eso Por eso el que cree No camina por emociones Hermano Conforme lo que piensa Lo que siente Sino que camina Por fe Camina por principios Camina por valores Camina realmente Hermano Y traza su vida Él no toma decisiones Basado a circunstancias A emociones El que tiene fe Y camina en la palabra Hermano Toma decisiones Basada en principios Basada en la palabra No toma ninguna decisión Fuera de la palabra de Dios Porque sabe que el éxito De su vida Está en Dios Y en caminar En su palabra Estamos hablando De la fe No niega La realidad Que vivimos Sino que pone A Dios Por encima De ella Hermano Y que es fe Pastor Es la garantía Es la garantía Mira La fe Es la garantía De lo que se espera Yo tengo garantizado Lo que estoy esperando ¿Por qué? Porque hay una seguridad En mí De que lo que no se ve Ahora Se mirará mañana Este tema Es tan profundo Hermano Que el que Camina en fe Hace actos Locos Por fe Por lo que crea Y no por lo que mira Que muchos se confunden Nosotros íbamos Íbamos por bastante gente A Isdalas Hermano Íbamos por Hasta por Veinte personas A Isdalas Un hermano Tiene un carrito Deportivo Hermano Deportivo Y Fue por una familia Hermano Se subió una señora De seiscientas libras Hermano Él iba ahí En el carrito deportivo Cuando se sentó Pum Lo levantó Hermano Y le decía A la hermana Dale hijo Dale Dale hijo Para la iglesia Pero como le doy Mira señora Si el carro quedó levantado Y dije Señor Danos una ven Señor Mira ya le dañaron El carrito deportivo Al hermano Y en una ocasión Mi hermano La pastora Estábamos ayunando Y dijo Basta ya de Tanta gente Y pocos carros Todo mundo Salgamos para afuera Vamos a Probar la ven Que está afuera A ver si sirve bien Y los carnales Dice el pastor Véngase Vamos para allá Y él dice Ok ¿Quién trae las llaves? El pastor ¿Dónde trae las llaves? Y todavía Si trae las llaves Si las trae Oh my God Mejor vete a tu casa A descansar Porque es la fe La garantía De lo que se espera Y mira hermano Llegamos a los estacionamientos Dijo Gloria a Dios Vamos a De la queala Y un loco por allá Ya se de la queo Gloria a Dios Amén Nos subimos Súbanse hermanos Súbanse A ver vamos a Vamos a actuar A ver si alguien se conecta Aquí A ver si Diez guerreros Se conectan Vamos a subirnos Amén Amén Siente Eso fue hermano Ok Vamos a calarlas A ver si funciona hermano Amén Amén Alguien que prenda Alguien que lo prenda ahí Eso papá Eso Bueno Adoración Alabanza Coro de fuego Con Erigo Amén La de Chente Ya no muchachos Ya la de Chalino Sánchez Que era una atrás Ok Ok entonces Vámonos pues Vámonos Ahí está Miren hermano Eso fue un sábado Hermano Un sábado En la mañana Hermano Para el domingo En la mañana 24 horas Pasaron Y ya no andábamos Por vista Sino que ya teníamos La ven De la iglesia Donde alguien Se conectó Con un taller Y dijo Miren esta ven Está al 100 Me la regresaron Pero yo no la ocupo Me la regresó Una persona Que dijo Que ya no la ocupaba Yo tampoco la ocupo Saben que es más Esta ven Está evaluada En 6 mil dólares 6 mil dólares Pero si es para una iglesia Denme 2 mil dólares Y llévensela Si realmente la ocupan Después de 24 horas Ya no andábamos Por fe Ahora andábamos Hermano Ya no andábamos Hermano Solamente por fe Ya andábamos por vista Ya se manifestó Ya teníamos Las pruebas De lo que estábamos creyendo Y llegaron Ahí Dalas En la ven Y todo el mundo Y esa ven Es la ven Que profetizamos ayer Es la ven Que profetizamos Por eso tú Empieza A planchar El pantalón De tu hijo Como predicador Que ya no lo vas a mirar Con los pantalones De cantinflas Que parece Que trae popó Que anda ahí caminando Medio raro Si no profetiza Y empieza a plancharle Esos pantaloncitos De predicador La corbata La camisita blanca Y te va a decir Pero mamá ¿Qué estás haciendo? Estoy planchando La ropa Del profeta De Dios Del predicador De Dios Aun que los zapatos De tu esposo Que no se va a ir Para la discoteca Sino que esos pies Esos zapatos Van a ser direccionados A la casa De Dios Profetiza Lo que quieres ver En Dios Eso es fe En Dios Es la realidad De lo que esperamos Es la prueba palpable De lo que no podemos ver Mire que Esto Oh my God La prueba palpable De lo que no podemos ver Ese sábado Ese sábado Teníamos una prueba palpable De lo que no veíamos 24 horas Se movilizó Vicente Hoy usted sabe Que donde va Vicente Lo sigue toda la gente Oh my God Y dije Pastor ¿Quién quiere? No Aquí no puede ser nadie Más el chofer Más que Vicente ¿Por qué pastor? Porque lo sigue toda la gente Hay gozo hermano Hay gozo No Vicente Es mi amigo hermano A veces me invita A comer higos Aquí ya tiene tiempo Que no me invita hermano Bueno me invitaba Pero Es la prueba palpable De lo que no podemos ver 24 horas después Ya lo mirábamos hermano Si su Si su cónyuge No viene A la iglesia Pero usted empieza a entrar Con él como Así de la manita Y si usted Se toma tan en serio Que le dice Diácono Yo sé que estamos Muy ajustados Pero prepárele Una silla A mi esposo A mi esposa Ay hermano Usted está alucinando No, no, no Lo estoy creyendo Es más Vamos a sentarnos A lo mejor A lo mejor Los dos En esta silla Pero aquí está Ya Porque fue Es vivir Lo que crees Fue es vivir Lo que crees Te digo esto Porque todos Pasamos momentos Difíciles hermano Circunstancias Dios dice Dios dice vive Vive lo que está creyendo Para que no Creas una cosa Y vivas otra Sino que fe Es creer Lo que vives Y mire Mire que tremendo Porque este tema A mi me encanta La fe Fe es creer Diga fe es creer Pero también Mire Cualquier persona Puede decir Creer en algo O en alguien Todo el mundo Dice yo tengo fe Yo creo Todo el mundo Dice creer En algo O en alguien Pero la fe Que Dios pide Es fe en el Y en la fidelidad De su palabra Esa es la verdadera fe Creer en Dios Y en la fidelidad De su palabra Esa es la fe Que Dios pide Hermano Porque para Dios La fe solamente es fe Cuando está puesta en el Y en su palabra De otra manera No es fe No es fe Mi hermano Y cuando su fe Y mi fe Está puesta en Dios Y en su palabra Estamos seguros Estamos seguros 100% En sus manos Hermano Cuando algo se está saliendo Fuera de mis manos Fuera de mi alcance Digo Señor Lo pongo en tus manos Porque ahí está seguro Ahí está protegido Ahí está garantizado Señor Lo pongo en tus manos Pongo mi fe Que en ti Y en tu palabra Que tú tomarás control De esta situación Señor Dios dice ok Por cuanto lo pusiste En mis manos Va a cambiar la situación Nosotros evangelizábamos A una persona Le hablábamos Le hablábamos De Cristo De su palabra De Dios Digo es que yo creo En la palabra Yo creo en Dios También Más que soy católica Soy católica De hueso colorado Pero está bien Pero está bien Está bien No, no, no Espéreme Mire quiero Comprobarle El verdadero Dios Porque la Biblia Nos habla Que solamente Hay un Dios Un verdadero Dios Mire lo que nos habla Miren lo que nos habla La misma palabra No temáis Mire como Dios le dice No temáis Ni os amedrentéis Esta palabra Tómala para usted No tema Ni se amedrente Dice no te lo hice Oír desde la antigüedad Y te lo dije Luego vosotros Sois mis testigos No hay Dios Sino yo No hay fuerte No conozco Ninguno Dice Dios Oh my God Aquí está nuestra fe En este ser Tan poderoso Y si quiere más palabras Cuanto queremos Más palabras hermano Isaías 45 2 Yo iré delante de ti Ese Dios El único Dios El que dice No hay Dios Sino yo No hay fuerte No conozco a nadie No conozco Porque Dios es Por eso le decía Exalte a Dios Exáltelo Pero ustedes decían Ay Diosito Mi problemota Diosito Y Dios dice No hijo Mira lo que dice Su palabra Yo iré delante de ti Amén Señor Y enderezaré Los lugares torcidos Quebrantaré puertas De bronce Y cerrojo de hierro Haré pedazos Amén Y te daré Los tesoros escondidos Y los secretos Muy guardados Porque en los secretos Nos hace Oír sabiduría Para que sepas Que yo soy Jehová El Dios de Israel Que te pongo Nombre Nombre Mira lo que dice El versículo Además El versículo 4 Por amor de mi siervo Jacob Y de Israel Mi escogido Te llamé por tu nombre Te llamé por tu nombre Te puse Sobre nombre Aunque no Me conociste Versículo 5 Yo soy Dice Yo soy Jehová Y ninguno más Hay No hay Dios Fuera De mí Yo te ceñiré Aunque tú No me conociste Para que sepas Dice Para que se sepa Desde el nacimiento Del sol Hasta donde se pone Que no hay Más Que yo Yo Jehová Y ninguno Más Que yo Que formó La luz Y creó Las tinieblas Que hago La paz Y creó La adversidad Yo Jehová Soy El que hago Todo esto Mi hermano Y nuestra fe Está puesta En este ser Tan poderoso En su palabra Y creemos Todo lo que la palabra Habla cerca de él Mi hermano Aquí es donde yo confío Yo descanso ¿Cuántos vamos a descansar Aquí hermano? Aquí es donde yo descanso Cualquier circunstancia Él tiene control De todo lo que sucede En el cielo En la tierra Y todo lo que sucede En mi vida Y en lo que me rodea Yo solamente voy a confiar Y voy a esperar en él Yo solamente voy a confiar Y voy a esperar En él Y si espero en él Él se glorificará Él me responderá Él tiene oídos Y escucha Él tiene boca Y responde Él tiene un brazo fuerte Y él se glorificará A favor mío Porque él me dice En su palabra Pruébame Y sabrás que yo soy Jehová Pruébame Y me conocerás Pruébame Y abriré las ventanas De los cielos Él mismo dice Pruébame Provócame papito Provócame Para que sepas Que yo soy Dios Que hace maravillas Con aquellos Que me creen Y miren lo que habla La misma palabra Hermano Dios mismo dice Y fuera de mí No hay Dios Isaías 44 8 No hay Dios Sino yo Dios Con de que De que De mayúscula Hermano Hermano Subía en su estado Y decía Dios es mi amparo De minúscula De minúscula Y luego trae un espacio De minúscula sola Y luego un espacio No, no, no Escribe bien ese nombre Escríbelo bien Borra eso Borra eso Dijo La palabra Dios Con de minúscula La Biblia se refiere Cuando dice Dios con de minúscula Se refiere a un ídolo A una imagen A una escultura A un Dios pagano Aún dice que el Dios De este siglo Primera de Corintios Segunda de Corintios 4, 4 Dice que el Dios De este siglo Con de minúscula Satanás Pero aquí dice No hay Dios Sino yo No hay fuerte No conozco A ninguno Y de aquí Procede Nuestra confianza Hermano Esa es fe Verdadera Hoy Yo no sé Lo que está pasando Pero ponlo En las manos De Dios Y dile Señor No voy a negar La realidad De que estoy pasando No voy a negar Señor La realidad De que el resultado El diagnóstico Señor Salió positivo Señor Salió realmente Señor Que tú Señor Salió realmente Diciendo el médico Que no va a vivir Si no va a morir Salió realmente Que mira Todo salió en contra Todo salió Realmente No salió a mi favor Que voy a hacer Lo voy a poner En tus manos Señor Lo voy a poner En tus manos La realidad es esta Pero tú estás Encima de mi realidad Y tú te glorificarás Y tú Señor Harás Lo que tú prometiste Porque mi confianza Está en ti ¿Qué está pasando iglesia? Toma esta palabra No te quiero mirar En la oficina Escúchame Si te miro en la oficina Cabiz bajo Chillando A la par del líder Diciendo Es que estoy deprimida Por esto Es que estoy deprimido Por esto Es que no sé qué hacer No creíste No creíste A la palabra de Dios Pero si te miro Testificando Hermano Yo tenía una situación Difícil Yo pasé una circunstancia Con mi hijo Con mi esposo Y mi hijo Le dijeron Te vamos a matar Te vamos a desaparecer Pero puse a Dios Y Dios entró En el escenario Y todo cambió Ahí estaba Y todo Se solucionó Porque donde Dios Entra Hay un cambio Hay paz Y hay descanso Ponte sobre tus pies Levanta tu manita Pueblo Conéctate Esta palabra